¿Qué es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Historicos? ¿Qué es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios Historicos? Hay una obra muy importante que es su restauración. Eso hicimos en la gestión en la que estuve enfrente, apoyar la restauración de los monumentos históricos. Y este es uno de nuestros principales monumentos. Quiero informarte, tomando en cuenta el contexto de este día, que vamos a tener una segunda etapa de recuperación de este lugar. Y esta segunda etapa es el impulso y la construcción de un foro cultural. Aquí, bajo este gran monumento de Cabeza de Juárez. También vamos a llevar a cabo otras obras de recuperación de nuestro patrimonio cultural, que es tan importante. Es el del ermita Benito Meseguer. Esta ermita, ubicada en la unidad habitacional Ermita Zaragoza, la vamos a recuperar y vamos a recuperar su plaza para los habitantes de esa comunidad y de toda la alcaldía. También vamos a seguir recuperando la iglesia de Santa María de Tahuacán y también la iglesia de Santa Marta Catitla, del pueblo de Santa Marta Catitla. Así que estamos el día de hoy, bajo este contexto del Día Internacional de los Monumentos y Sitios Históricos, haciendo un compromiso con la recuperación de nuestros monumentos. Recordar también que hay otra iglesia muy importante, la de Mexical 5, que también resultó afectada con el sismo y por los años, y también la vamos a recuperar. Todo esto lo vamos a hacer en gestión, con una gran gestión, con el gobierno federal. Te invito a votar este 6 de junio por Morena PT, por la coalición Juntos Hacemos Historia. Sigamos transformando Iztapalapa. Arriba, corazones de Iztapalapa.